Durante la temporada de lluvias, los animales silvestres que viven en los alrededores de la zona conurbada de Tuxtla Gutiérrez aumentan su desplazamiento fuera de su hábitat, debido a que buscan un lugar para resguardarse. También precisamente en esta época, también los reptiles que traen las aguas corrientes como el Río Sabinal, hay que tener cuidado con los hogares que están a la orilla del Río Sabinal, porque hemos encontrado en este tiempo, en esta época de fuertes avenidas de agua, muchos reptiles aquí en la ciudad. La captura de animales, pues son las serpientes, que se resguarda en el tiempo de calor, también se resguarda en las viviendas, en las casas, y también en la época de lluvia, pues son las avenidas de agua que traen esos reptiles. Ahorita no hemos tenido mucha frecuencia en rescate de algún animal. Los bomberos de Tuxtla Gutiérrez piden a la ciudadanía que en caso de encontrar en sus viviendas, algunos de estos reptiles llamen de inmediatamente a las corporaciones de emergencia, a fin de evitar algún accidente y respetar la vida de estos seres. Llamarlos de inmediato, porque pueden ser reptiles que son mortales, venenosas, como los coraliques, por ejemplo, hay un falso coral, un coral en el cual no hay que maniobrar los diabos. En cualquier momento les van a avisar o llamar y nosotros, como listo, vamos a maniobrarlos. De igual forma, durante esta temporada se incrementan las emergencias por ataques y situaciones de riesgo que generan enjambres de abejas y avispas en la ciudad. En las temporadas de enjambre, pues son prácticamente todas las, pero se nos apresenta mucho en esta época, pues no la maniobrar. Así como los enjambres también, no los maniobrar. Y ya menos si nosotros vamos como listo. Para Alerta Chepas, Rubí Zúñiga.